¿Cómo te puedo ayudar, Isa? Así como estás haciendo, está bien, ese. ¿Vos vas a contar qué pasó? Se determino... que... que nada, que yo sé que Fierro me quiere porque... porque lo sé, porque lo siento, pero... sé que un hijo es mucho más importante que esto y que se terminó. Mirá, yo conociéndole a papá no creo que se haya terminado. No, ese se terminó y estoy de acuerdo con que sea así. Él tiene que salvar a Lucho, Lucho es mucho más importante que nuestra historia y es así. Se tiene que terminar. Perdóname. Claro que vamos a poder. Decime cómo, a ver, cómo. Con amor. Es la única manera posible. Dándole todo nuestro amor. Y para eso tenemos que estar más juntos y más unidos que nunca. ¿Te acordás cómo lo estuvimos cuando lo apoyamos a Juancito con todo el tema de su ceguera? Sí, claro. Sí. De esa manera lo vamos a salvar, Fierro. Yo te aseguro que lo vamos a salvar. ¿Qué pasa? ¿En qué pensás? En todo esto, Lucía, en todo esto que estamos pasando nosotros, yo te digo la verdad, yo no lo puedo creer. Sí, yo tampoco lo puedo creer. Pero bueno, estando juntos, eso nos va a dar fuerza y nos va a ayudar a pasar este momento. Sí, sí, tenemos que estar juntos para apuntarlo a Lucho, sí. Sí, pero sin asfixiarlo. Lucía, dime eso. Ah, pará. Aunque yo no estuve, yo sé por el horror que pasaste. Yo sé la situación difícil que viviste con Lucho. Pero tenés que entender que una crisis también es estar en una cornisa, como él estuvo. Y si nosotros lo acorralamos, en lugar de venir a nosotros, es capaz de saltar. Lucía, si me entendiera. O sea, yo estoy mal de verdad, me pone muy mal todo esto. Si pudiera explicarte, no sé de qué manera, pero... Tienes miedo. Tenés miedo, fierro. Y es normal. ¿O cómo te pensás que estoy yo? ¿Cómo te pensás que está el mismo Lucho? Pero yo sé que él va a poner todas sus fuerzas. Yo lo conozco. Y sé que va a querer salir adelante. Todo esto es una manera de pedir auxilio a los gritos. Lucho, 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 Lucho. ¿No? No, no, no es solo eso. ¿Qué? Yo sé que vos necesitabas saber si... si realmente confío en que... en que ese hijo sea mío. Sí, pero yo no te quiero presionar. No, para, 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 no te hagas la cabeza. No, no me presionás. Vengo a decirte que sí, que creo que ese hijo es mío. ¿Qué dijiste, Juan? ¿Lo podés repetir? Sí, bueno, sí. Que confío en vos, Rita. Que... que quiero que todo sea como antes. Quiero que vuelvas a la casa de mis viejos. Quiero que... que me perdones, que me equivoqué con vos. Que confío en vos. Bonita, perdóname. Perdóname. De verdad, ¿vas a volver? Sí. No, no, no. ¿Quién es? Lucho. ¿Cómo? Sí. Lucho, ¿a dónde vas? Nada, quiero salir un segundo. ¿A dónde? ¿Qué te importa? Dejame salir, por favor. Yo te dejo salir, pero vos no podés salir, loco. ¿A dónde vas a ir? Pero es así, ese se terminó. Bueno, igual eso yo creo que tú tenés que hablar con papá, ¿no? No, no tengo nada que hablar. Ya está, se terminó. Te juro que me cuesta un montón perder a fierro, porque siento como... No sé, como que algo se muere, pero... Perdóname que te cuente esto. Yo sé que a vos no te hace bien que yo te esté hablando de este tema. No, igual... Para eso estoy. O sea, yo vine... O sea, estoy como amigo, digamos. Podés decirme lo que quieras. Eso es re dulce. Gracias. Es que no sé qué me pasa, ¿viste? Pero si yo pienso en mi vida, es una mierda. Porque todo me sale mal, todo se termina, todo pierdo. No sé, no tengo salida con esto, ¿no es? ¿A vos te parece decir eso? ¿Que no tenés salida? Mirá que la... Es muy fuerte lo que decís, el tema de la salida. O sea... Parece que vos tenés una vida hermosa, en el fondo. Tenés una hija alucinante. En todo caso, fíjate lo que me pasó a mí. Mis viejos me tiraron así como los perros a la calle. ¿Qué fue culpa mía que me tiraran? ¿Qué les hice yo? Y en todo caso, ¿qué fue culpa de ellos? Y si no, les quedó otra. ¿Entendés? Ni siquiera sé qué pasó. Y vos hablas de salida. Sin embargo, yo me paré. ¿Entendés? Le puse el pecho. O sea, me parece que... A veces cuando uno, viste, dice palabras... Tiene que saber cómo las dice y lo que dice, ¿no? Creo que vos tenés... Un montón de posibilidades. Pueden ser. Dale, Juan, dejáme salir. No, Lucho, entiendes. ¡Dejáme salir! No podés salir. No, me entendés que no podés. ¿Vos qué te pasa? ¿Por qué? Fue el de última y andate por la carnicería. ¿Por qué te entiendo? Si no te puedo correr. ¿Qué sacaste? ¡El carnet de carcelero! ¿Qué te pasa? No, no, pero no podés. Lo hago por vos. ¿Por qué? Quiero salir. Quiero salir a tomar un poco de aire, ¿ok? Eso no puedo... Eso puedo tomar, ¿o no? ¡Epa, epa, epa! ¿Qué pasa, Juan? Nada de vos. ¿Por qué están discutiendo? Necesita tranquilidad, Lucho, Juan. ¡Papá de gritarme! ¿Por qué no preguntás qué pasa? Me venía acá. ¿Por qué me hablas así, Juan? Porque vos venís a gritar. Bueno, Juancho, tranquilo, mijo. Tranquilo, tranquilo. Mijo, no sé qué está pasando, pero colabore. Si no, a nosotros nos cuestan un globo y la mitad del otro. Así que se dejan... ¿A ustedes les cuesta? Y a mí, imagínate a mí cómo me cuesta. Que me vigilan todos, estornudo y quieren llamar a una ambulancia. ¿Te traigo el látigo para que te des en la espalda? ¿Por qué te me quedo? Dale, Lucho. No podés salir de acá. Entendés que es por vos. ¿A dónde pensabas salir? ¿A dónde pensabas salir? Quería salir un segundo a tomar un poco de aire. Y acá no tiene terribles patios. Mijo, mira el pará que tiene ahí. No soy un perro, me tienen acá encerrado. Estoy harto, quiero salir un segundo. ¿No puedo? Eh, Luchito, Luchito, tranquilízate un poco. ¿Por qué no hablamos todos bien? ¿Puede ser? No, no puede ser. Porque en esta casa no se puede hablar con ustedes. Acá simplemente se hace lo que ustedes... Mejor dicho, yo tengo que hacer lo que ustedes dicen. ¿Sabe que sí, mijo? ¿Cierro? Es así, Lucía. Lucho, usted no está en condiciones de decidir su vida. Así que para eso están sus padres. Así que a partir de este momento usted se me da la vuelta y se va a su cuarto. Y de casa no sale. ¿Por qué? Porque le dice su padre. Ah, ya, me dictaste perpetuo. ¿Por qué le decís a Juan que vaya a comprarme un chaleco de fuerza? No, no estáis diciendo eso. No exageres, Lucho. No exagero, pero me tratan como si fuera un delincuente, ¿no? Ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Dónde van? Sí. Hablar con él, a tratar de dialogar algo. Es palabrerillo, nada más. Vení para acá. A ver, ¿quieren? Voy a hablar yo con Lucho. ¿Qué va a hacer usted? Voy a hablar, no me escuchás, Pabá. Dejame hablar a mí con Lucho porque esto es mucho griterío. Ay, Dios, Dios, Dios. No, Juan, andate. La verdad, andate. No quiero discutir con vos más. Andate. Andate. No, no me voy. Ahí, Luchito, ¿qué querés? Voy a quedar acá. Si querés puteame, gritame. Y cuando se te pase, te descargues. Ya sé cómo es. Yo hablo con vos y podemos dialogar tranquilos. El viejo seguro te dijo, Juancho, Juancho, vaya a convencerle a Lucho. Ábrele, ábrele, entran en razones. No sé de qué te reís. A mí no me causa que me vengas a hacer el lavado de cerebro. Hacer reír, eso es un... Hacer moñarme. No te vengo a ceremoniar, laucha. ¿Vos entendés que por estas reacciones la gente no te respeta? Eso quiero que veas. Que tenés reacciones inmaduras y la gente te trata como pendejo porque vos hacés que te traten como pendejo, loco. ¿Y cómo tengo que reaccionar? Decí, dígame, profesor, ¿cómo tengo que reaccionar? Vos seguro sabés porque sos un tipo maduro que sabe cómo se reacciona. No me gastés. Antes de ver los conflictos de la vida, decime. No me gastés. Decime cómo le hicimos. No, yo veo las cosas desde otro punto. Es un chiste para que te rías. No, voy a regrandarte, Juan. De verdad, por favor, no tengo ganas de hablar. Me hubieras llamado por teléfono, Lucho. Me hubiera llamado por teléfono y yo te hacía la gamba. Me decís, escuchá una cosa, Juan, quiero salir a dar una vuelta. No quiero despejar. Hacés la gamba, yo te hago la gamba. ¿O recién cuando me agarraste en la puerta, en vez de gritarme? No entendés nada, no entendés. ¿Qué tengo que entender? Nada, nada, deja, ¿sabés qué? Andá, no tengo ganas de hablar. No, pero vos siempre te ponés de lado de los viejos. Pero sos sordo, sos boludo. No sos sordo. Te estoy diciendo que no le decíamos nada a los viejos. Te hacía la gamba yo. No, no me hagas un hermano compresivo ahora. La verdad es esta, que están todos viendo cómo yo, que soy el conflictivo, tengo mis problemas. Y para vos, bárbaro, porque vos sos el chico perfecto, mantenés tu lugar del joven maravilla. ¿Te parece? Sí, me parece. ¿Te parece que sí? Me parece. Para vos, bárbaro, que yo siga armando quilombo, que yo reaccione así. ¿Con qué derecho, con qué derecho se te ocurre venir a decirme a mí cómo reaccionar, cómo tengo que actuar, cómo tengo que contestar? Vos, vos, fijate vos en tu vida, fijate vos en tu quilombo, porque vos tenés más quilombos que yo. Pero claro, a vos eso no te importa. Vos, si te querés ir a Uruguay, te querés escapar con Morena, la vieja te apaña. Yo digo algo, tengo que tener prueba. Vos decís algo y palabra santa, seguro que Juan está diciendo la verdad. Así es fácil venir a juiciar a la gente. Tenés más memoria que una mina. Así es fácil venir a decirme a mí. Pero vas al fichero, buscás cosas antiguas para... ¿Qué tiene que ver? Está diciendo cualquier cosa. No estoy diciendo la verdad. Pero claro, como vos no trataste de tirarte de una terraza, y eso es una mochila que voy a tener que cargar yo, toda mi vida, y a mí me van a tener que... me van a llevar de la mano al baño, en vez de que alguien pare un poco a preguntarme por qué carajo me quise quitar la vida. Bueno, perdoname, Lucho, te juro que yo no me di cuenta. No, claro. Si me hubiera dado cuenta, porque sos un egoísta, porque sos el tipo más egoísta que conocí en mi vida. Porque a vos no te importa, vos ya conseguiste lo que querías. Te felicito, bárbaro, ya lo tenés. Tenés a Morena. ¿Estás contento? ¿Estás feliz? Ahora, la verdad que te chupa un huevo lo que me pasa al resto de la gente, sobre todo lo que me pasa a mí. ¿O alguna vez se te ocurrió venir vos, sin que hubiera quilombo, vos, de tu parte, de tu lado, salió alguna vez venir a preguntarme cómo estás, hermano? ¿Te dolió? ¿Cómo te sentís? Te chupa un huevo, sobre todo lo que a mí me pasa. O te olvidás que yo fui el primero que se enamoró de Morena. Que fue a mí el primero al que le di un beso. Te olvidás de esas cosas. Para vos ya estaba. Vos lo hiciste lo imposible para que no se fijara en mí, para que no pudiera engancharse conmigo. Hasta te casaste con otra. Hiciste todo el cuento de eso y le seguiste metiendo fichas a Morena para que no se enganche conmigo, para que esté con vos. Bueno, ya está con vos. Te felicito. Ya tenés lo que querías. Ahora dejame a mí con mis quilombos y dejame en paz. No tenés ningún derecho de venir a decirme a mí cómo reaccionar, de venir a enjuiciarme, de hacerme el carcelero. Vos no sos nadie. Andate, por favor. Andate, que quiero estar solo y quiero descansar. Andá, andá a decirle a tu papi que quiero descansar, que si le parece bien. Andá. Fuerte. Está descontrolado, Lucía. Aunque creamos que esté bien, él no está bien. No quería salir nada más. No quería salir nada más, Lucía. No crees en él, que no confiás. Lucho está asustado porque tiene miedo de que lo internemos. Y vos encima le decís que vas a tomar las riendas de su vida. ¿Qué vamos a decidir? ¿Y qué querés que hagamos, Lucía? Dejá a los que se trole contra la pared, pibe. Eso querés que hagamos. No estoy hablando de eso, fiero. No digo eso, pero nosotros habíamos quedado en estar juntos en esto. Y en un segundo te mandás solo. Hablás por los dos. Ah, pará. Y Juancho, bebé hijo. Eh... ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo a su hermano? Está... Está... Está angustiado, Lucho. Está angustiado, está angustiado. ¿Pero por qué está angustiado? A ver, dígale. Y porque está... Está con cosas que le pasan a él. ¿Pero qué cosa le pasa? ¿Qué cosa le pasa? Está deprimido. ¿Pero por qué está deprimido? ¡Pará! Porque siente que nadie lo escucha. Porque siente que... Que a nadie le importa lo que a él le pasa de verdad. Que nadie sabe lo que a él le pasa de verdad. Hombrecito, ¿qué, Lucía? Si no es verdad. No es verdad. Sí, en parte es así. En parte es así. Además, ahora... Encima lo estamos presionando, exigiéndole cosas en lugar de averiguar qué fue que lo llevó a todo esto. Si querés averiguar qué lo llevó a todo esto, tenemos que encontrar gente que sepa porque esto es adición. ¡Eso hay que verlo! Ah, sí. Ah, sí. Hay que verlo. ¡Yo lo vi! ¡Lo vi con el lado de la cornice! ¡Sí, lo viste! ¡Y lo salvaste! ¡Cien veces lo escuché eso! ¡Ahí está! Pero no quiere decir que Lucho sea adicto. Eso fue un alarma, un pedido de auxilio. ¡Alarma, Lucía! ¡Se quiso matar el pibe! Y ahora viene Juancho y dice que esa angustia. Claro, no. El loco es eso. No, no, no. Pará. El único que dice que está mal el pibe soy yo. Pará de gritar. No estoy diciendo eso. Bueno, ¿qué está diciendo entonces? Viejo, yo te entiendo los nervios, te entiendo todo. Pero no, no es así. Me parece que tenés que escuchar un poco a mamá que es lo que necesita Lucho. Lucho necesita de vos, necesita de mí, que lo escuchemos, que estemos con él, que lo contengamos, que lo metamos en un centro de rehabilitación con extraño. Eso no le va a servir a Lucho. No creo que sea así. Bah, si pensás así, seguro que nos vamos a poder. Fierro, tranquilo. Confía en mí, en Juan. Lo que estamos diciendo es así, Fierro. Sí, hijo. Hijo. Sí, mi hijo, sí. Vale, tienes razón mamá. En serio, no sirve de nada internar la lucha en este momento. Va a explotar si no, Lena, no. Yo te voy cantando los talles de cada una y vos los vas chequeando acá en el papel, ¿entendés? Son unas yeguas. Todas quieren ser escrituras de avispa, 90, 60, 90 y algunas vacas, algunas se clava a una porción de... ¿Vos me estás escuchando? Hola, hola, tú, tú. ¿Dónde estás? ¿Estás embalsamada? ¿Eh? No. ¿Qué? Sí, tenés razón. Perdóname. Está bien, te perdono, pero por lo menos compartí mi vida. ¿Qué llamado tan importante? ¿Estás esperando que estás jojeando el teléfono hace una hora? Ninguno, Rafa, por favor. Ay, mi vida, por favor. Ay, chave calva, chicha, mi vida es el mío que suena. Hola. Ay, Luchi, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo está Luchito? No sé qué decirte, Rafa. La verdad que no sé. Está muy angustiado. Pobrecito, también con lo que le pasó. Y lo que le está pasando. No, yo me imagino, ¿viste, aparte? Realmente la situación es terrible. ¡Hola! Es una cosa muy fácil, ¿entendés? Negra, ¿me oí? Soy yo. Fierro, no te escucho. Habla más fuerte. No puedo. Estoy acá, encerrado en el baño. Y yo no te oigo porque Rafa está hablando por teléfono a los gritos. Bueno, que corte, decíle. No puedo. Si está hablando con tu mujer. ¿Vos lo necesito que hablemos? ¿Cuándo? Ahora. ¿Ahora, te parece, fierro? Oíme, en cinco minutos estoy en la puerta de tu casa, ¿está? Pero no me parece ahora el momento para bajar. Bajá en cinco. Lógicamente, con todo esto, la familia está toda muy convulsionada. Y no todos pensamos lo mismo. Eso es lo peor. ¿Me estás escuchando? A ver, sí, disculpame, amor. Lo que pasa es que me distraje un poquicho con el trabajo acá. Perdóname. Bueno, si querés, te llamo después. Pero no seas así, Luchy. Es un segundo nada más que me distraje. Mirá, Rafa, mejor hablamos en otro momento. Cuando estemos más tranquilos, así evitamos malos entendidos. Y espero tener buenas noticias cuando nos veamos porque tengo la sensación de que Lucho va a salir adelante con todo esto. Ay, Dios te oiga, mi amor. No, entonces evidentemente no es tan grave como lo que pasa, ¿no? No, no, no digo eso. Digo que estoy confiada que entre todos vamos a poder sacar a Lucho de esta crisis. Mirá, cuídate mucho. Te pido, por favor, yo te conozco y no te hagas la mujer maravilla que le pones el pecho vos sola y todo lo que es arreglar vos sola. Siempre ahí adelante, al frente de todo. Compartí un poquito, mi amor, ¿entendés? Porque si cargas la mochila vos sola, después pagás las consecuencias. No, ahora es distinto, Rafa. Porque más allá de las peleas de siempre, Fierro y yo estamos muy unidos y eso es lo importante. Bueno, te llamo, ¿sí? Un beso. Hijo. Bien. Bien, ¿vos? Bien, mirá. Pulso bien. No hay temblores. No lloro. Estoy bien. Mejor así. Sí. ¿No lo viste a Angelito o a tu abuela? No, ¿por? No, porque hay que comprar pan. Yo voy. ¿Qué? ¿Qué? Vieja, voy a ir a comprar el pan. ¿Qué te pensás? ¿Que voy a aprovechar? Ma, por favor, tenerme un poco de confianza. No, por favor, te digo yo, Lucho. Pero, vieja, voy, compro el pan y vengo. Si tardo más de media hora, llamá al FBI, a la DEA, qué sé yo. Tomá. Pero, no tardes, ¿sí? No, vieja, no tardo. Lucho. Compra lo que yo quiero. Sí, lo de siempre, Lucho. Por favor, ¿eh? Sí, ma, gracias. ¿Por? Por la confianza. Negra. ¿Qué pasa? Te he hecho bolsa, negra. No sabés lo que necesitaba esto. Escuchame. A mí me pensé que lo mejor va a ser que no nos veamos más. Este. Vos me viniste a decir eso, ¿no es cierto? Es que no sé, te digo la verdad que no sé, negra. No sé, no sé, no sé. ¿Cómo que no sabés? No sé, no sé. Vos tenés que estar en tu casa, fierro, y yo tengo que estar en la mía. ¿Qué es así? Yo tengo que estar al lado de Lucho, pero te confieso, te digo la verdad, negra. Este. ¿Qué? Nos estábamos llevando cada vez peor con Lucía. Es como perro y gato. No nos entendemos y... Y se van a tener que entender por Lucho, fierro. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Es que... Yo no quiero perder. ¿Sabés lo que dice ella? Sí, ya sé lo que dice. Que Lucho no está tan mal. La escuché cuando hablaba con Rafa. Ah, ¿viste? Pero el Lucho está mal. Ya lo sé, pero... El Lucho está mal de verdad. Es que ella es la mamá y por eso es una negadora y no puede entenderlo y por eso es algo muy doloroso porque ella no puede procesar. A vos te pasó lo mismo con este tema. Ya lo sé, ya lo sé. Pero si yo pudiera, negra, no sé, este... Ver de qué manera, este... No tomemos ninguna decisión todavía. Es que las decisiones se toman solas. Pero dame tiempo. Es que yo no puedo seguir así. Dame tiempo hasta que esto pase. Es que no sé si va a pasar. Y además vos te tenés que ocupar. Tenés que estar en tu casa, ¿no? Me parece que mejor vos por tu lado, yo por el mío. No podemos hacer otra cosa. ¿Y cómo hago? Yo no dejo de pensar en vos, negra, de verdad. Yo necesito estar con vos. Decime cómo hago. No sé. No sé. En el colegio de Cata. Hola. ¿Qué pasó? Sí, soy yo. ¿Qué pasó con Catalina? ¿Qué pasó? Bueno, ahora la voy a buscar. ¿Qué pasó? Gracias, ahí voy. ¿Qué pasó? Nada, que Cata se cayó y se dobló el tobillo y no puede caminar. No, yo voy sola. Vamos que te llevo, Dani. No, voy sola, Fierro. Vos andá para tu casa. No, en serio. Dejame que te acompañe. Quiero ver. Fierro, por favor, anda a tu casa y ocupate de tus cosas. Yo me ocupo de mi hija. Negra, te pido, por favor. Negra, no me dejes así. Negra, negra. Son de fierro porque no te piden nada Son de fierro cuando los necesitas Porque entienden todo con una mirada Son de fierro porque no te piden nada Moncho. ¿Qué haces, amigo? Véndaselo. Vení acá, quería hacer una inversión. ¿Vos tenés algo? No, loco, vos sabés que no tengo ni para que mirarte un saque ahora. Ah, no seas canuto, Moncho. No, loco, ¿qué decís? Está loco vos. Pero decime la verdad, ¿no tenés o no me querés vender a mí? Relajá, amigo. Si te veo que no tengo, porque no tengo. Dale, Moncho. No, loco, mirá. Está todo mal con vos con el pájaro, ¿entendés? Dijo que no tenemos más falopa. Pero, a ver, ¿qué onda con el pájaro? ¿Por qué se va a enterar? ¿Se quiere que es tu papá? ¿Le tenés que volver a decirlo? No, mirá, el pájaro es mi compañero, ¿no es eso? No le puedo hacer eso, ¿no es? Así que, seguí tu camino, amigo. Moncho, dejáte. Es mi viejo, no te puedo creer. ¿Usted no es al Lucho? No, papá pitufo soy. ¿Qué carajo está haciendo acá? Voy a comprar pan. Va a las casas. Pero para, viejo, la vieja me mandó a comprar pan. Venga a bajar que no surten. Ahí voy, ahí voy. Venga, para acá. Atrevido, mierda, mojoso de porquería. ¿Qué es vos? Pocando el pan. Ya va, ya va. Ya va, lo tenés, pibe, vos. ¿Buenas? ¿Qué pasó? Estaba laburando. Apa, estamos de mudanza. Vuelvo a lo de fierro. ¿Este que te dije te lo iba a arreglar todo? La verdad que no sé qué le dijiste, porque ahora Juan confía en mí. No tiene dudas de que sea su hijo, así que... Ahora a ponerse las pilas y a juntar la platita que me debés. Cuéntame, ¿qué le dijiste para convencerlo? Le dije que el tipo que salió al hotel con vos era yo. ¿Me estás jodiendo? Es una broma. No, no, no. Le dije eso, te lo juro. Pero vos sos loco. ¿Cómo vas a hacer una cosa así? ¿Te volviste loco? Mirá, estas cosas se tratan de frente. Él necesitaba un shock de confianza y se lo di. Le dije que yo estaba totalmente enamorado de vos y que estaba dispuesto a hacerme cargo de ese hijo. También le dije que vos, como estabas tan enamorada de él, no pudiste hacer nada conmigo. Y eso. Tranquila, ¿viste? Se lo creyó. Estás volviendo a la casa. Bueno, ahora a disfrutar de la vida familiar y a juntar la platita que me debés. Chao. Nos vemos. Chao. ¡Bájate de mesa! ¡Bájate de mesa a su padre! ¿Se puede hablar con vos? ¿Qué pasa? A la panadería. ¿Qué pasó? Preguntale acá a papá, Ingrid. La excusa que fue a buscar pan. ¿A qué fui? A comprar pan, sí. ¿A vos lo mandaste a buscar pan? Sí. ¿Y dónde quedó la panadería? Ah, bueno, a la otra esquina y con un tipo con una cara de degenerado. ¿Cómo sabes? Cualquier cosa. Cualquier cosa no. Cualquier cosa no. Amigo. Lo más sano. El pájaro también. ¡Lucho! Lucho, vos me prometiste que ibas a la panadería. Yo venía a la panadería, pero me interceptó antes. Me interceptó. Se acercó este amigo mío. Sí, amigo. Es un amigo del colegio, del turno de la tarde y se acercó a tirarme una onda por lo que había pasado. Nada más. Al fútbol, jugaba. Ahora te vas a agarrar de esto para desconfiar de mí, Tomá. ¿Sabés qué? Respetá a tu padre. Pero vos te volviste completamente loco. Vos estás loca, Lucía. ¿En qué quedamos vos y yo? ¿En que no hicimos un pacto que él no salía de la casa? La calle es peligrosa para Lucho. Que te entre acá, Lucía. No escuchaste lo que dijo. Fue a comprar pan, se cruzó con un amigo y se pusieron a hablar. ¿Qué amigo? ¿Es un amigo? Ah, claro. Un pájaro también es un amigo, ¿eh? Ahora la culpa la tengo yo, ¿no? Acá, hasta que no se haga lo que vos querés, no vas a parar. No, es así. ¿No? Bueno, come, fierro. A mí se me cerró el estómago. Lo que vos querés. Acá se hacen las cosas que vos como vos lo querés. Siempre, siempre fue así. Anda. ¿Puedo ser franca con vos? Siempre lo fuiste, ¿no? Sí. Mira, la verdad es que me parecés una mujer inteligente. Así que, ¿por qué no la cortás un poco? Digo, ¿no? Si realmente te preocupa la salud de Lucho, ¿por qué no dejas de usarla como una excusa para pelearte con el viejo? No, pará. Pará, Sandy. Momentito. Yo no estoy usando a nadie. Lo que pasa es que tu padre y yo tenemos puntos de vista diferentes. Claro, sí. El tuyo es bastante omnipotente, ¿no? ¿Desde cuándo pensás que todos nosotros podemos ocuparnos de todos solos? Yo lo conozco más que nadie a Lucho y sé perfectamente lo que necesita. ¿Por qué más que nadie? Porque soy la madre, porque lo saqué de esa cuna cuando era un bebé y no paraba de llorar. Ah, sí, bueno. Papá hace dos días lo sacó de una cornisa. ¿Qué tiene que ver? ¿Ves? Eso me jode. Están compitiendo a ver quién hace más por Lucho, quién lo conoce más a Lucho. ¿Qué pasa, mamá? ¿Cómo me podés decir esa barbaridad, Sandy? ¿Qué querés que me lo guarde ahora? ¿Querés que no te diga nada? Digo, ¿no? Porque Lucho está así por lo que pasó. Nadie dijo nada, nadie sabía nada, ustedes no veían nada y ahora de repente ven todo, saben todo. ¿Cómo es? ¿Desde cuándo nosotros somos expertos en adicciones? A ver. Yo quiero lo mejor para Lucho. Sí, bueno, está bien. Estoy de acuerdo en eso con vos. Lo que no estoy de acuerdo es que lo largues a la calle así como está. Es que... Es que yo... Yo siento que Lucho no confía en nosotros. Entonces eso le da derecho a reclamarnos que siempre lo estamos mirando de reojo, que estamos dudando de él. Entonces... Yo necesito hacer otra cosa, ¿entendés? Está bien, a ver, ¿qué pensás hacer? No sé, revertir esto, hacer algo con él. Bueno, ¿hacer qué? Estar más tiempo, demostrarle mi amor. Por ejemplo, se me ocurrió. Lo puedo llevar al shopping, a comprarle ropa, que hace mucho que no lo hago, y de paso podemos charlar. ¿Qué te parece, Sandy? ¿Nos acompañás? Mamá, no entendiste nada. Mirá, yo sé que es difícil ver la realidad, pero vos no entendés nada. Eso es que... Es obvio, ¿no? Sí, todo. ¿Y qué es? Estos son los zapatitos. Los escarpines. Escarpines, escarpines. Son tan lindos, tan lindos. Es re lindo, la verdad que es re lindo. Es caro, ¿no? Vos dicen que es cara la ropa de bebé. No sé, no me fijé. Estás comprando un montón de cosas. Bueno, pero estoy muy ilusionada con la ciudad del bebé, no me importa, ni me fijo en eso ahora. Esperá, espera. No, está bien, no me digas así. Yo tampoco, ¿eh? Obvio que no soy un amarrete. No, pero no quise decir eso. Bueno, este es más simple, pero mirá, es lindo el algodón, ¿ves? Para que sepas que, mirá, tenía pensado... No, ¿qué haces? Guardá eso, ¿no, Juan? No, pero lo tenía pensado ya. No, no quiero que me des nada. En serio, con esto que compré por ahora está bien. No, 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 pero no me hago cargo de todo. Pero lo tenías separado, lo tenías separado. No, Juan, no lo quiero. No quiero que me des nada, de verdad. Por favor, por favor. Estos son 200, ¿no? No, no, guardalos. Sí, son 200. Son 200. No, los quiero. Usalo para otra cosa, si ya... ¿Para qué? No sé, para la obra social. No, me la paga el trabajo, la obra social. Bueno, si llego a necesitar... Escuchá. Por favor. Si llego a necesitar, yo te aviso. Te lo prometo. ¿Que mi plata no vale? No. Dale, bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Con lo de Lucho, ¿cómo estás? Estoy... Te cuesta, te cuesta. Lo dejamos para otro momento. Es jodido lo que le pasa a Lena. Está bien, lo dejamos para otro momento. Jodido es una cosa horrible. Está bien. Igualmente, me parece a mí, ¿no? Que no está bueno que te hagas cargo de toda la culpa. Porque, es verdad, Lucho quedó destruido después de la relación tuya con Morena y... Bueno, pero no todas las personas que sufren una traición así se hacen adictas, ¿no? ¿Sabés qué, Rita? No, no, está bien. Yo nada más, lo único que te quiero decir es que... Lucho siempre necesitó que le dieran borilla. Y que esto no es de ahora, que viene de antes. Bueno, gracias por... Que vos no sos el único responsable de eso, bueno. Nada más. Sí, 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 ya lo sé. Me disculpás que yo tengo que hacer cosas, ¿eh? ¿Sí? Muy lindo todo lo que compraste. Muy lindo, muy lindo. Bueno. Muy lindo. Hola. Uy, ¿qué haces, ese? ¿Qué le pasó a la nena? No, se voló el tobillo. ¿En serio? Me llamaron del colegio, sí, pero yo... ¿Te duele mucho? Sí, que no la puedo levantar. Bueno, vení. Vení con ese. Ay, qué niño, dale, gracias. Vení con ese. ¿Cómo pesa esta nena? Me parece que voy a tener que apretar un par de botones. Apreta acá, apreta acá. Estás violada. Vivo que te levantó ese, ¿no? Sí, porque mamá ya está hoy viejecita para levantarme. ¿Viejecita? Vos estás enorme. No te puedo seguir levantando. Bueno, ¿todo violá? No, todo violá no, porque hoy tenía danza, que le encanta ir y ahora se va a tener que quedar varios días con el pie para arriba. Bueno, pero por un día que no vayas danza no es nada. Aparte con Rafa ya corre bien. Sí, ya es que practicás con Rafa. Sí. No, pero el problema es que yo tengo que trabajar y Rafa no te puede cuidar. Yo tampoco, no te quiero dejar sola en casa. Bueno, hagáme una cosa. Vos andás a hacer lo que tenés que hacer y yo me quedo con ella. Me la cuido. Sí. ¿En serio? Pero vos no entiendes, no estás ocupada. Estoy recontraocupada, pero igual me quedo con ella. ¿Vos tenés ganas? Sí, gracias. ¿Lo querías, Léceo, vos? Sí. Dame un beso. Vamos en película, comemos chicles, chupetines. Jugamos con los chiches. Está muy bien. Dale, gracias. Te reagradezco. No te preocupes, dale. Ya me está doliendo el brazo, te digo. ¿Sí? Mamá, Lucho. Ay, pasa. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, ¿no vas a comer nada? No, no tengo ganas. Bueno, pero tenés que comer, Lucho. No desayunaste hoy. Pero lo que pasa es que cada vez que cruzo esa puerta aparece alguien para preguntarme cómo estás, cómo estás, cómo estás. Me estoy un poco a arte. Está mal, todos estamos preocupados por vos y queremos ayudarte. Bueno, si me quieren ayudar, hagan como que no existo, ¿viste? Durante mucho tiempo no les costó nada. Ay, no digas eso, Lucho, por Dios. Pero es la verdad. Mamá, me tienen acá encerrado. Es peor. Me voy a volver loco, en serio. No veo a nadie, no veo gente, no veo nada. Esto no es fácil para todos nosotros. Bueno, yo sé que no es fácil para nadie, para mí tampoco. Pero parece que lo más fácil es encerrar al loquito de la familia para que no haga bardo. Bueno, está bien, está bien. Por eso no podés estar encerrado todo el tiempo. A mí se me ocurrió algo para que salgas a tomar un poquito de aire. ¿Qué? ¿Me acompañás al shopping? Dale. Vamos y te compro ropita nueva. Un pantalón. No, vieja de gana. Una remera. No, no necesito ropa. Y si quiero voy me la compro yo. No tengo dos años. ¿Ves cómo me tratan? Bueno, pero de paso así charlamos, Lucho. Y qué sé yo, ves gente. Pero no tengo ganas de ver gente caminando como zombies. Gente que yo no conozco. Quiero ver a mi gente, a mis amigos. Ah, tus gente, tus amigos, que son los que te metieron en toda esa basura. ¿Pero ves que no me tenés confianza? Yo sé que esos no son mis amigos, ma. A esa gente yo no la voy a ver más. Eso es lo primero que tenés que hacer. Bueno, entonces dejame que yo la puedo pilotear. ¿Viste? Pero me tienen así vigilado, la verdad que no tengo ganas. Vale, salgamos, Lucho. No, vieja, de verdad, dejame solo. Quiero descansar. ¿En serio? ¿En serio no, ma? ¿Para qué? ¿Para que me tengan vigilado? No, dejame descansar. Dejame en paz, por favor. Está bien. Está bien, pero pensalo. Bueno. Porque de verdad te vendría muy bien. Bueno. Hola. Hola, Lucho. Monchito te habla. ¿Cómo anda, amigo? Escuchame, tengo lo tuyo, ¿ah? Genial, escuchame. Yo acá me tienen encerrado, ¿sabés? Así que... ¿Vos me podés aguantar un tiempito? No, Lucho. ¿Sabés el quilombo que hice yo para conseguirte la pichi? Escuchame, además si llegan a entrar al pájaro, va a ser para dónde, ¿eh? Hacemos así. Yo te aguanto una hora y media máximo, ¿está? Venite al barcito de la estación. Si no llegás para esa hora, yo me fui, ¿eh? Está, está, yo voy a intentar ir, pero bancame, por favor, no te vayas. Una hora y media máximo, punto. Si no, yo me fui, ¿eh? Voy a estar ahí antes. ¡Má! ¡Má! ¿Qué pasa? Eh, que tenés razón, lo estuve pensando y sí, me va a hacer bien si vamos ahí a... ¡A shopping! Yo sabía que me ibas a decir que sí. Bueno. ¿Cómo te conoces, mamá, eh? ¿Vamos ya? Sí, dale. Después regalas. Dijo esto, agarro la cartera y vamos. Dale. Hablando de con él, yo no tengo uso. Soy de fierro porque no te pide nada. ¿Hola? Hola, mi amor, soy yo. Sí, ya sé que sabés. Te llamo porque... Para decirte que voy a llegar más tarde. Sí, Orteli me mandó a llamar. ¿Para qué? No, la verdad no sé. No sé, me dijo que era... Al urgente, serio. No. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué te pones así? Porque me parece que nos buchonearon. No entiendo por qué. ¿Qué pasó? Porque hoy discutí mal con Tita y... Me parece que le terminó contando a Orteli que estamos juntos. No te lo puedo... No te lo puedo creer. Esta la cumbia soga, que es mucho más que... ¡Pi-i-sa! Ah, yo no puedo bailar con vos un ratito. Bueno, mañana vamos a bailar. Ahora no podemos porque, ¿sabés qué? El pie tiene que estar relajado. ¿Entendés? Porque, ¿quién será ahora? Pará. Ahora vamos a jugar a las muñecas, si querés. Aguantame un toquecito ahí. No, pará, pará. ¿Qué? Bueno, pará, hagamos una cosa. Subite ahí y vamos a cococho. Ahí va. ¿Quién es? Pierro. Ya sepá, pasá. ¿Estamos violás? Ese, ese. Voy al baño. Hola, Catita. Bueno, pero pará, ¿podés? Sí, 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 puedo. Hola, Catita. Pará, pará, pará. No, no apoyé, no apoyé, no apoyé. Ya sepá. ¿Qué pasó? Me odia. No. Me odia, me odia, de verdad, sí. La conozco bien. Es una nena, ya se le va a pasar. Es una nena, es una nena. A pesar de la madre, testaruda, como la madre. Bueno, escúchame, hablando de la madre, está con Rafa ahí en el teatro, así que si quiere ir a verla. No tengo más ninguna, ¿eh? Yo vine porque la nena estaba mal del pie. Está bien, está bien. Ah, bueno. No, porque me mirá así, ¿viste? La nena la pasa bien con usted, ¿no? Sí, sí, no sabés. La verdad que tengo una onda así, ¿viste? Ella me quiere. Bueno, no te pongas celoso ahora. ¿De qué? Con la nena. Pero no, mijo, no. Me jode que ella esté así conmigo, porque a mí, usted sabe cómo la quiero. Usted sabe cuánto la quiero. Pero bueno, de verdad, estoy tan... Tengo la cabeza que me explota, mijo, de verdad, con todo esto, entonces como que no puedo estar cerca de ella y ahora encima esto de Lucho y no sé por dónde mierda agarrarme. Preocúpame que hable así, pero... No, que es cierto, la verdad que yo me pongo en tu lugar y no pegás una, loco, es complicado, pero bueno. ¿Te puedo ayudar en algo? No, mijo, no. Tengo que salir solo de esta. Sor, este... Escúchame, si bien la pibita... Bueno, como a todas las mujeres, ¿no? Le va a ochoñar a la madre que estuve yo. Se lo diga a ella si quiere, pero usted no. Que usted no salga, ¿eh? Que yo estuve acá. No te des máquina, vos. No, no, no. Porque si te das máquina es peor, ¿eh? Está bien. No te mates con tus mismos pensamientos, ¿sí? Ajá. Bueno. No me va, papá. Chao, chao. Chao. Juan, ¿no te fuiste todavía? No, 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 la billetera estaba acá. Vení. Tomá. Ah, gracias. Está acá. Menos mal. Bueno. Pues me voy. Esperá, Juan. Que me tengo que ir, Rita. No, ya sé, ya sé que te tenés que ir, pero estuve pensando que tengo que decirte algo importante que antes no te pude decir. ¿Qué? ¿Qué pasó? Que lo que vio tu tío, Angelito, es verdad. Que yo estuve en ese hotel con un hombre. Pero no pude, Juan. Claro, sé. No creo que no. Ya sé todo y me encanta que me lo estés diciendo vos. ¿Pero cómo que ya lo sabés? ¿Cómo que ya sabés? Me lo contó Petrucci. Vino a mi casa. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué te lo fue a contar? Me parece genial lo que hizo el tipo, ¿eh? Tuvo huevos. Y me dijo que te quiere, no sé si es cierto o no. Sí, es verdad. Es verdad, él me quiere. Es una gran persona, Petrucci. Él me ayudó mucho y en un momento pensé que por ahí era la solución, que él podría ser un buen papá para mi hijo. Pero no pude, Juan. Te juro que no pude. Yo quiero que... Yo quiero que nuestro hijo crezca con la verdad. Yo sé que por ahí para vos lo mejor hubiera sido que yo me vaya. ¿Para? ¿Por qué decís eso? No, no, no quiero que lo repitas nunca más. Rita, no es así. Nada que ver. Yo quiero que mi hijo tenga a su mamá verdadera y a su papá verdadero y el papá soy yo. Sí, sos vos el papá. No. Sos vos el papá. Y vas a ser el mejor padre del mundo. Y yo sé que si en algún momento yo falto, vos lo vas a criar con todo el amor del mundo. Sí. Yo lo sé. Sí, obvio que sí. Lo sé. Quérelo mucho, Juan. Si yo no estoy... Cuíralo, querélo mucho. No, papá, no digas esas cosas horribles. No, 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 no. A tocar madera. No. A tocar madera. No, no. No, ¿sabés qué? Por ahí digo esas cosas porque yo nunca me sentí una hija querida y eso me marcó para toda la vida. Pero yo sé que nosotros vamos a criar a nuestro hijo con mucho amor. Seguro que sí. ¿Qué pasa? Ay, se está moviendo, Juan. Vení. ¿En serio? Vení. Se movió recién. Te juro que se movió. Dale, saludalo a tu papá. Se movió. No, pero ahora no se mueve. Dale, saludalo. No siento nada. No, recién, te juro que recién se movió. Recién, recién. Tenés suerte vos, porque no te crece la panza. ¿Sabés que las mujeres siempre tienen ese karma? No, no, lo que pasa es que... No, parece que no, pero te juro que me está creciendo un montón. Un montón. Bueno, andá, vos estabas apurado, nada. Quería decirte eso, nada más. Valoro mucho lo que hiciste, decirme la verdad. En serio. Chao, bonita. ¿Qué pasó con Fierro? ¿Para qué vino? Ah, este, este es por Fierro. Sí. Cata, papá no puede venir. En realidad, él querría estar con usted, ¿entendés? Es lo que más querría, pero no puede ahora. ¿Pero por qué no puede? Porque tiene unos problemas, ¿viste? Pero vos no tenés que ser rencorosa, ¿entendés? O sea... Yo no soy rencorosa. Yo no me quiere más. No soy rencorosa. No me quiere más. Bueno, podemos hablar. Podemos hablar de... No. Pero si no podemos hablar, no vas a entender. No, no estamos jugando re bien. Ahora me vas a empezar a retar. No, yo quiero... Mirá, hagáme una cosa. Hablamos del tema, porque vos sos como una grande. Yo te voy a hablar como una grande. Yo te explico un par de cosas y después seguimos jugando. Está bien. Bueno, mirá. Papá no puede venir porque tiene algún problema con Lucho, ¿entendés? ¿Viste Lucho? Sí. Bueno, está medio triste porque lo tiene que cuidar. Entonces, por eso... Que está enfermo. En realidad, él está como... Está con algunas situaciones, algunas cosas que lo hacen estar enfermo, ¿entendés? Se metió en la droga. Bueno, porque a mí me podés decir. Porque yo lo vi a la tele y también dieron unas clases en el colegio para que sepamos y que nos cuidemos. Bueno, mirá. En realidad, sí. Tiene que ver con eso. Entonces, papá está muy preocupado y muy triste, ¿entendés? Porque es su hijo. Entonces, lo único que quiere es estar con él ahora. Pero, si no fuera por eso, él estaría acá con ustedes. ¿Sí? ¿Lo entendés? Bueno, entonces lo puedo perdonar. No sé. ¿Estás seguro que esos pantalones que te compraste te van bien? Porque yo los veo grandes. También, no. Son así. Se usan así. Ah, se usan así. Claro, es una expresión de libertad. Ah, bueno. Y las remeras también me gustaron. Me encantaron. Sí, están buenas. Sí. Y los boxers también. Ah. ¿Estás contento? Sí, mucho. Muy bonito. La pasé muy bien, ¿no? Y... Ah, pará. Pará. ¿Qué? Te doy el vuelto, ¿no? No, quedátelo. ¿Para qué me lo voy a quedar? Quedátelo vos y yo no salgo ni a la esquina. ¿En qué lo gasto? Pero ya estamos saliendo. De a poco. Quedátelo. Por lo menos ya no tenés esa carita tristona que tenías. Ah, Luchi. Que tenemos tiempo. ¿Me acompañás a ver unos muebles? No. No puedo cambiar los dos silloncitos de la entrada. Eso no es mole, vieja. No, que embole. Es un segundo. ¿Qué va a ser? Un segundo te conozca. Vas a empezar que si la cuerina, que si esto... Además, me convendría ir al colegio porque tengo que pedir los apuntes, ¿viste? Para no retrasarme. No quisiera quedarme atrás, ¿viste? Pero, Lucho... Pero es que, vieja, vos misma estás diciendo que me ve mejor. Es un segundo. ¿Voy o qué tenés miedo? ¿Que te rete papá? No. Para nada. Dejame ir. Es un segundo. Voy, pide los apuntes y vuelvo. Está bien, pero no te cuelgues. Después derechito a casa. Sí. Gracias, vieja. Chau, mi amor. ¡Qué alegría más grande! Me alegró el día, de verdad. Venga, un abrazo. Todavía no fiero. Todavía no. Ah, ¿todavía no? No. Está bien, tomése el tiempo que usted quiera. Está bien. ¿Es para mí? No. ¿Ah, tampoco? No, no, no. Es para Lucho porque sé que él me dijo que estaba mal. Ah, ¿segué le dijo eso? Hizo muy bien, hija. No sabes lo contenta que se va a poner Lucho. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Venga, vamos a buscarlo. ¿Y qué? ¿Eh? ¿No se puede decir tampoco? No. Ah. Lucho. Luchito. A ver, está acá. Ah, no. Está en la pieza de él. Luchi. Luchi. ¿Y dónde está Lucho? ¿Dónde se me echó Lucho? Lucho? Lucho. No pasa. Ya sé, ya sé, pero hoy no pude juntarla. Después, mañana te la doy. A primera hora te junto lo que falta, ¿sí? No me metás en bondi, Luchito. Monche, de verdad, confío en mí. Mañana a primera hora voy a tener la plata. Bueno, está bien. Por esta vez, zafa. ¿Eh? No, tranquilo. Todo bien. Nos vemos. ¿Y Luchín? ¿Todo bien con el negocio? Está bien. Bueno, Luchín. Toma la teca. ¿Cómo se portó, Luchín? Bien. Bueno, ¿estuvo bien? Sí. Bueno. Dime que yo se lo doy a Lucho. No, 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 no. No, no. ¿No por qué? Porque se lo que me da la ayuda. Lucía. Hola. ¿Qué sabés de Lucho? Lucho pasó por el colegio a buscar todo lo que hicieron los chicos estos días para no atrasarse. ¿Solo? Yo sé lo que hago. Luchito va a estar bien. Y punto. No, punto no, Lucía. Punto no. ¿Te das cuenta que hacés lo que vos querés, carajo? ¿Por qué no me avisaste? Porque sabía que te ibas a poner así o peor. ¿Pero en qué quedamos, Lucía? Que íbamos a hacer las cosas juntos y cada vez peor. Lucho va a estar bien, fierro. Soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar. Tu naturaleza divina, la urgencia ganó esta vez, dispuesta a penetrarte. Siempre potente y activa, por las noches, la soledad desespera. Por las noches, la soledad desespera. Y por las noches, la soledad desespera. Y por las noches, la soledad desespera. Espera por ti. Espera por él. Espera por mí también. Por aquel. Que con violencia sujeta su alma a una brutal represión. Esperando apaciguarse. O confía en el paso del tiempo como otra solución. Para encontrar la calma.